Música Mi nombre es Carolina Villoldo, soy la encargada del Hotel Villa Julia, una casona antigua edificada en 1906. Se restauró y ahora está funcionando como hotel y restaurante. Tenemos seis habitaciones. Son muy amplias, algunas modernas y otras originales de la casona, que conservan el estilo, baños con bañaderas, feria original, los pisos también, terrazas con mijo al río y después otras habitaciones que están un poquito más actualizadas. Música Nosotros acá dentro del hotel tenemos el restaurante. En el cual, bueno, está abierto al público. Tenemos una cocina variada. Pescados, carnes rojas, pastas, las pastas se elaboran aquí. Es toda una cocina, digamos, muy casera. El pan también es elaborado acá. Algo que nos destaca es que es todo fresco. Se elabora todo en el momento. Música Si quieren distraerse y alejarse un poco del ruido de lo que es Capital Federal, lo recomendamos mucho y sobre todo recomendamos venir en la semana, que es cuando más lo van a disfrutar. Disfrutan lo que es el verde, estar frente al río, la tranquilidad sobre todo. Como así también estamos en la ciudad que también se pueden movilizar, hacer cosas a la noche. Tienen muchos museos, mucho entretenimiento para lo que es chicos también, porque es el parque de la costa, el casino para los adultos. Por ejemplo, un bus que recorre todos los puntos turísticos, que eso también es una facilidad para los turistas que vienen acá a Tigre. Música 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 Música